Música Pasamos ahora a enseñar las características de los diferentes complejos del transporte electrónico mitocondrial. Bien, la primera reacción que compone la cadena de transporte electrónico mitocondrial es la transferencia de electrones entre el NADH, forma reducida de este nucleótido de adenina y nicotina, y la ubiquinona, en un medio ácido, para dar lugar a NAD+, la forma oxidada, y ubiquinol, el estado totalmente reducido de la ubiquinona. Esta reacción tiene un incremento de potencial de reducción estándar en condiciones normales de 0,42 voltios, y el incremento de energía libre de Gibbs en condiciones estándares es de menos 81 kilojulios por mol. La proteína o el conjunto de polipéctidos que realiza dicha reacción es el complejo 1 o la NADH deshidrogenasa. En algunos libros se emplea también el nombre NADH ubiquinona reductasa. Es una proteína enorme que está formada hasta por 42 polipéctidos en los organismos superiores y 14 polipéctidos en su forma presente en bacterias. El peso molecular de dicha proteína es de 850 kilodaltons. El aspecto de dicha proteína a microscopía electrónica de alta resolución es aproximadamente de una L, tal como se puede ver en este esquema. Es una proteína integral de membrana que posee en su interior los diferentes grupos prostéticos que aseguran el paso de los electrones a través de dicho complejo para alcanzar a la ubiquinona, que como sabemos es un transportador electrónico asociado al interior de la membrana mitocondrial interna. Entre los grupos prostéticos que aseguran el paso de electrones existe un mononucleótido de flabina y nicotina, perdón, un flabin mononucleótido y complejos ferrosulfurados. Esta proteína es una proteína que es inhibida por un barbitúrico, el amital, por pericidina A y por rotenona. La pericidina A es un antibiótico y la rotenona es una sustancia vegetal que se emplea como insecticida natural. El hecho es que esta macroproteína del transporte electrónico transduce la energía del paso de electrones en la generación de un gradiente de 4 protones por par electrónico transportado. Así pues, hay una cierta conservación de la energía y la liberación de energía propia de la reacción de menos 81 kilómetros por mol se traduce en la generación de una energía potencial que es el bombeo de 4 protones en contra de gradiente. Ahora uno podría pensar que después del complejo 1, el siguiente elemento de la cadena de transporte electrónico mitocondrial es el complejo 2, pero esto no es así, puesto que el complejo 2 es lo que se determina o se llama como una vía alternativa de entrada de electrones. El complejo 2, se le denomina también complejo 2 o sucinato deshidrogenasa, es una enzima del ciclo de Krebs y es una enzima que se puede pensar que es una proteína periférica de membrana. Es una proteína grande que posee hasta 5 polipectidos y tiene un peso molecular de unos 160 kilodaltos y cataliza la reacción que vemos aquí arriba. Cataliza la reacción del paso de electrones desde el nucleótido de adenina y flavina en su estado reducido, FADH2, a la ubiquinona en su estado oxidado para obtener FADH2, que es el estado oxidado de dicho nucleótido, FADH2, más hidroquinona en su estado totalmente reducido. El incremento de potencial de reducción estándares en condiciones normales es de 0.113 voltios y el incremento de energía libre de Jips para el paso de un par electrónico de menos 21.8 kilojulios por módulo. El hecho es que esta proteína posee una serie de grupos prostéticos como el FADH2 y complejos ferrosulfurados y esta generación de energía no permite utilizar a la proteína como una bomba de protones. Bueno, entre otros factores, como ya he dicho, la proteína es una proteína periférica que no permite la generación de un poro transmembrana, ya que para ello tendría que ser una proteína integral. El complejo 2 permite la entrada de electrones desde el ciclo de Krebs, que es una vía muy importante de generación de poder de reductor para la obtención de energía. Pero ya veremos más adelante que el hecho de que entren electrones por el complejo 2 posee la desventaja sobre el complejo 1 de que no pudiéndose acoplar esta energía al paso de protones el rendimiento que se obtenga de la entrada por el complejo 2 será inferior, se sintetizarán menos ATPs, en concreto 2, frente a la entrada por el complejo 1 que genera por par electrónico un astrés molecular de ATP. Esta, el complejo 2, pues no es más que una entrada alternativa de electrones a la cadena respiratoria mitocondrial para aprovechar el potencial de reducción que viene del ciclo de Krebs, que por supuesto se desarrolla en la matriz mitocondrial, y el complejo 2 está orientado hacia la matriz mitocondrial. Existen otras vías alternativas de entrada. Por ejemplo, en los tejidos glucolíticos, como el músculo o el cerebro, las neuronas, estos tejidos tienen una alta actividad de glucólisis. Y uno de los metabolitos de la glucólisis, el glicerol 3-fosfato, es capaz de ceder electrones reaccionando a través de una enzima que es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. La glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que es una flavoproteína, permitiría asimismo el paso de electrones a la ubiquinona. Así pues, con esta vía de entrada alternativa, los electrones que vienen canalizados desde la glucólisis, y que es una reacción que se produce en el citosón, son canalizados directamente a la ubiquinona, ya que el glicerol 3-fosfato puede atravesar la membrana mitocondrial externa por los poros de porina y acceder a la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que es una proteína periférica, una deshidrogenasa periférica de la membrana mitocondrial interna. Finalmente, existe otra vía de entrada alternativa, que es la vía de entrada de electrones que se obtienen a partir de la beta-oxidación de ácidos grasos. Entonces, la acido graso acilcoenzima A es uno de los metabolitos de la beta-oxidación de ácidos grasos. Es capaz de ceder electrones a través de flavoproteínas que se denominan acilcoenzima deshidrogenasa a otra proteína que actúa como puente, que es la flavoproteína, la ETF, la flavoproteína transferidora de electrones que actúa de puente para que estos lleguen a la ETF-uviquinona óxido reductasa. Esta última proteína, ya adyacente a la membrana mitocondrial interna, permitirá canalizar los electrones que, como he dicho, tienen su origen en la beta-oxidación de ácido graso, constituyendo, por lo tanto, otra vía de entrada alternativa, ya que la obtención de energía a partir de las grasas es un elemento fundamental de la fisiología de los seres vivos. Bien, así pues, en adición al complejo 1, existen el complejo 2 como vía alternativa de entrada y en ciertos tejidos son activos también la glicerol-3-fosfato-deshidrogenasa como vía de entrada de electrones de la glucolisis y la acilcoenzima deshidrogenasa como vía de entrada de electrones procedentes de la beta-oxidación de ácidos grasos. La beta-oxidación de ácidos grasos, por supuesto, tiene lugar en la matriz mitocondrial. Así que, el complejo 1 y el complejo 2 y estos otros vías de entrada son vías alternativas para la llegada de poder reductor a la cadena electrónica mitocondrial. Ahora sí, la siguiente fase de la cadena respiratoria mitocondrial es la transferencia de poder reductor de electrones entre la forma reducida de la ubiquinona, el ubiquinol, y la forma oxidada del citocromo C que es la forma de hierro 3+. Para producir ubiquinona y la forma reducida del hierro 3 que es del citocromo que es el citocromo en su estado de hierro 2+, en un medio óxido. Esta proteína realiza, la enzima que realiza dicha catálisis es el complejo 3 U-ubiquinona o ubiquinona citocromo C óxido reductasa. Esta proteína realiza dicha reacción produciendo un incremento de potencial de reducción estándar de 0.2 voltios, lo cual genera un incremento de energía libre de JIP sin condiciones estándares de menos 38 kJ por mon. Eso hace que esta proteína pueda realizar una labor como transportadora o bomba de protones ya que bombeará cuatro protones en dos ciclos. ¿Por qué en dos ciclos? porque si estamos realizando el estudio por par electrónico el citocromo C el hierro 3+, solo admitirá un electrón por proceso de óxido reducción. Por lo tanto el citocromo C tendrá que visitar dos veces por par electrónico transportado a la enzima del complejo 3. bien, como ocurre con el complejo 1 es una proteína muy grande con un peso molecular de 250 kg daltons y está formada hasta por 11 polipectidos. Entre los grupos prostéticos que forman parte del complejo 3 destacan los complejos ferrosulfurados y los citocromos de tipo C1, B1 y BH. Por supuesto que este conjunto de grupos prostéticos asegurarán el camino de los electrones desde la uviquinona el frustador rúcido uviquinol hasta el citocromo C. A partir de ese momento el citocromo C difundirá como una proteína una pequeña proteína periférica de membrana que es orientada hacia el lado intermembrana de la membrana mitocondrial interna difundirá hasta el siguiente y último de los complejos electrónicos mitocondriales el complejo 4. Es importante indicar que los grandes complejos mitocondriales como el complejo 3 y el complejo 1 que son grandes proteínas integrales tienen una movilidad muy restringida en la membrana mitocondrial interna y serán el citocromo C y la uviquinona los elementos más móviles que aseguren el transporte de electrones entre los diferentes complejos electrónicos. El último aceptor de la cadena respiratoria mitocondrial es el oxígeno y la última reacción es la reacción catalizada desde el citocromo en su estado reducido esto está mal esto sería hierro 2 más para convertirse en hierro 3 más esto está equivocado y por par electrónico transportado convertirá media molécula de oxígeno en un medio ácido para producir una molécula de agua. El incremento de potencial de reducción estándar de esta reacción para un par electrónico es de 0,53 voltios y el incremento de energía libre de Yips es de menos 102 kilojulios por módulo. Estos valores de energía libre de Yips negativos permiten el acoplamiento del trabajo realizado por la citocromo C oxidasa o complejo 4 al transporte de protones ya que por par electrónico se transportarán cuatro protones cuatro protones con esta proteína el complejo 4 tiene una labor muy importante en la célula ya que el complejo 4 se tiene que asegurar la total reducción del agua al del oxígeno al agua ya que si la reducción fuera parcial se podría producir peróxido de hidrógeno que afectaría a la función de las membranas mitocondriales y a la actividad de la mitocondria en general en general se cree que la generación de radicales libres como el peróxido de hidrógeno pueden estar vinculados al envejecimiento celular y por lo tanto al envejecimiento de todo el organismo esta proteína es muy importante y existe una serie de inhibidores naturales que por supuesto te afectan de una manera notoria así el cianuro y el monóxido de carbono son inhibidores naturales del paso de electrones a través de esta vía así también se puede emplear acido sódico acida sódica para inhibir el flujo de protones el flujo de electrones por esta vía entre los complejos entre los grupos prostéticos que forman parte de este complejo destacan por un lado átomos de cobre los que serían átomos de cobre de tipo A y de tipo B y citocromos de tipo A y A3 bien en conjunto la cadena de transporte electrónico mitocondrial se asegurará el paso de electrones desde los transportadores móviles como el NADH o de los transportadores vinculados a proteínas como las flavoproteínas el FAD y el FADH2 y el FMN hasta el oxígeno hasta el oxígeno en un conjunto de tres reacciones digo tres reacciones porque el paso desde el NADH al oxígeno implica tres pasos enzimáticos el primero el segundo que realizaría el primero que realiza el complejo 1 el segundo paso lo realizaría el complejo 3 y el tercer paso lo realizaría el complejo 4 una vía alternativa de entrada como utilizar FADH2 por ejemplo en la beta oxidación de ácidos grasos o la oxidación del sucinato del ciclo de Krebs también los electrones que vendrían de esta vida de esta vía de y talían tres reacciones la catalizada por el complejo 2 la catalizada por el complejo 3 y la catalizada por el complejo 4 bien el hecho es que introducir electrones por el complejo 1 un par electrónico va a generar una acumulación de proteínas contra ingredientes que podemos ver que es de 4 protones en el primer paso por el complejo 1 4 protones por el complejo 3 y por par electrónico 2 protones por el complejo 4 mientras que cuando pasamos electrones a partir de FADH2 es decir por la vía de alternativa del complejo 2 solo tendremos 4 protones transportados contra gradiente por el complejo 3 y 2 protones por par electrónico transportados contra gradiente por el complejo 2 por el complejo 4 así son 6 protones en esta vía mientras que la otra vía son 4 y 4 y 2 10 protones esto tendrá unas consecuencias importantes y es el hecho de que utilizando la vía de entrada desde el NADH disponemos de una energía potencial que se obtiene sumando todos los potenciales de reducción estándares de la reacción 1 3 y 4 que hemos visto en la anterior diapositiva 1 3 y 4 de unos 1.2 voltios que se emplearán 1.2 voltios que significa una liberación de energía libre y YIPS de menos 220 kilojulios por mol en condiciones estándares y se emplearán para la síntesis de tres moléculas de ATP por par electrónico transportado en cambio si entramos por el complejo 2 el potencial de reducción estándar acumulado la suma de todos los potenciales de reducción estándar de la reacción 2 más la reacción 3 más la reacción 4 es de 0.8 voltios el incremento de potencial de reducción estándar y eso genera un incremento de energía libre de YIPS de menos 150 kilojulios por mol por par electrónico transportado ello se empleará para tener un rendimiento de dos ATPs por cada par electrónico transportado como vemos existen consecuencias de obtener un ATP menos cuando entramos por el complejo 2 que cuando comparamos lo mismo en su entrada por el complejo 1 bien vamos a observar cómo se produce el transporte electrónico en el siguiente vídeo y veremos cómo realizan su función los diferentes elementos móviles y fijos el NADH va a ceder dos electrones en su reacción por el complejo 1 la NADH deshidrogenasa y un par electrones serán transportados por la ubiquirón a través de la membrana para alcanzar al complejo 3 el complejo 3 cederá los electrones al citocromo C y este tendrá que hacer dos ciclos ya que sólo puedes transportar un electrón por transporte unitario el complejo 4 para realizar la completa reducción de una molécula de oxígeno necesitará de cuatro electrones por ello necesitará cuatro viajes de transporte del citocromo C y entonces a partir de una molécula de oxígeno generaremos generaremos dos moléculas de agua bien aquí acaba la enseñanza del transporte electrónico mitocondrial que se se pasó todas y así como Jesús el